muy buena gente hoy les voy a enseñar el recorrido para conseguir la copa y subir de nivel a nuestros reclutas para ello no tenemos que hacer un viaje a este sitio y cuando lleguemos a nivel día nuestro recluta no darán su traje y sus armas así que le voy a dejar el recorrido que te indica con que el 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 No, no, no. No, no, no. Bueno, una vez que hemos cogido la copa, nos vamos aquí a la bandera. Y nos vamos aquí donde pone refuerzos. Y aquí subimos a nuestro compañero de nivel. Una vez que hemos conseguido el nivel 10, nos vamos aquí abajo donde pone entregas. Y nos darán la ropa de ese personaje que hemos llegado a nivel 10. Bueno, espero que les haya gustado mi guía. Y nos vemos. Hasta la próxima.